MES DE MAYO, MES DE MARÍA Te invito a que puedas ver cada uno de estos videos que están hechos con mucho amor para dar a conocer aún más a la Virgen María. En ella sabrás historias, oraciones, procesiones y milagros. Y por eso te invito a que te suscribas y activas la campanita para que YouTube te avise diariamente cuando el video esté en el canal cada día durante todo este mes. También te dejo mis redes sociales para que te comuniques conmigo si deseas que hable de alguna Virgen en particular. Espero me puedas acompañar en todos los días de este hermoso reto mariano. Cuento con tus oraciones. Y sin más, empezamos. Día 22 Nuestra Señora de Pontmain La Virgen de Pontmain es una aparición mariana. También llamada Nuestra Señora de la Esperanza o Nuestra Señora de la Oración, es una de las apariciones marianas reconocidas por la Santa Sede más importante, junto con Nuestra Señora de Lourdes y Nuestra Señora de la Salet en Francia. La Iglesia Católica sostiene que la Virgen María se manifestó en Pontmain el 17 de enero de 1871, en tiempos en el que el ejército prusiano dominaba dos terceras partes de Francia. Alejados de este control militar, los pobladores de Pontmain, de unos 500 habitantes, se habían cansado de pedir que la guerra cesara. Cuatro niños, Eugene Bardet, Joseph Bardet, François Richard y Jean-Marie Levoset, declararon la aparición de una bella señora con los brazos extendidos, vestida de azul oscuro con estrellas doradas, un velo negro y una corona de oro. Otros dos niños, Eugenio Friteu y Agustín Boitín, se sumaron a los anteriores. En sus testimonios, los niños manifestaron como mensaje escrito aparecido a los pies de la Virgen, su deseo de que la gente rezara. De pronto, se les concedería lo que pedían, y que su hijo, Jesucristo, se dejaría conmover. Al tiempo preciso de esta aparición, el general prusiano Karl von Schmisch, se le ordenó arrasar con el pueblo de Laval, que estaba muy cerca de Pontmain. Pero, de la nada, éste recibió nuevas órdenes del alto mando que eran de no tomar la ciudad. Ya que, finalmente, la invasión de Bretaña nunca cedió, ya que 11 días después, el 28 de enero de 1871, finalizó el sitio de París y se firmó el armisticio entre Francia y Prusia. El obispo de La Pal, Monseñor Wickard, declaró las apariciones como auténticas. Yo mismo considero que en la Inmaculada Virgen de la Esperanza se apareció a estos cuatro niños y no tengo ni menor duda, dijo el señor obispo. Hoy en día, se erige en el lugar declarado por los niños, un santuario al cual peregrinan unas 200.000 personas cada año. Los niños describen a María como una mujer joven de 18 a 20 años, con una túnica azul real con estrellas doradas. Tenía un velo negro en su cabeza, con una corona dorada brillante y una raya roja. Ella estaba de pie sobre una nube blanca y usaba un crucifijo de color rojo sangre, con un pequeño letrero arriba que dice Cristo. Su festividad es el 17 de enero. ¿Y tú, qué opinas? ¿Conocías la historia de la Virgen de Pontmain? ¿Sabías que es una de las más importantes del mundo? Déjame tu opinión en los comentarios. Gracias por ver este video, no olvides suscribirte para estar al tanto del video Mariano de Mañana. También te dejo mis redes sociales para estar más en contacto. Eso es todo por hoy, que Dios te bendiga y la Virgen de Pontmain te acompañe. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau. Chau chau. ¡Gracias!